Por algún motivo en específico deseas eliminar a alguien en WhatsApp, pues no te preocupes, quédate aquí. En esta ocasión entonces aprenderemos a cómo eliminar contactos de WhatsApp. Para ello lo primero que vamos a hacer es dirigirnos como tal a la aplicación. Listo, una vez aquí nos vamos a ubicar en el contacto que deseamos eliminar, por ejemplo este. Ahora nos vamos a ir a la parte superior izquierda y vamos a presionar su nombre. Listo, una vez aquí pues ya lo único que nos queda por hacer es dirigirnos a la parte superior derecha y aquí tenemos la palabra editar. Vamos a dar un clic aquí. Perfecto, entonces ya tenemos pues por ejemplo el nombre del contacto, el teléfono y en la parte inferior tenemos la opción que dice eliminar contacto. Entonces vamos a dar un clic aquí y automáticamente pues ya vamos a poder eliminar a ese contacto de WhatsApp y por ende también de los contactos generales. Y eso sería básicamente todo, si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.